Nosotros nos adentramos en el universo de... ¡Maldita Nerea! Fueron los besos que no he dado Fue el silencio que encontré Y el que te pedí prestado Los que vinieron del pasado A entregarme en el papel Que ahora tengo en estas manos A ver, ya estaba a tirar de café Y me lo piense mejor Y te puedo explicar por qué Todo mi mundo ha cambiado A ver, tal vez un segundo después Lo que vaya a escribir Ya se me haya olvidado Y que... Sé que estás al otro lado Y entonces suena una canción Na, 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 na Y todo se detiene Uh, 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 uh ¿Cómo voy a decir que no? Na, 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 na A lo que tú prefieres Y prometo olvidar Lo que oculto detrás de mis ganas Si me ensas de verte sin poder Lo evitará al final Se sabrá Porque yo ya no puedo esconder Que no es que en verdad no me importara Es que no podía ver De tanto que me acercaba Aquellos ojos que me hablaban Y que no supe entender De tanto que me miraran Ya está A tirar de café Me lo pienso mejor Y te puedo explicar por qué En cuanto suena una canción Na, 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 na Mi mundo se detiene Uh, 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 uh ¿Cómo voy a decir que no? Na, 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 na A lo que tú prefieres Y prometo olvidar Lo que oculto detrás de mis ganas Si me ensas de verte Sin poderlo evitar Al final lo sabrás Porque yo ya no puedo esconderme Na, 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 na Na, 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 na Una historia increíble Un tesoro encontrado Es la luna Que llega y se sienta a mi lado A decirme te quiero Y me suena genial Es el hada que sabe que puedes hacerlo El abrazo que viene hacia ti por quererlo El mañana diciendo me quiero quedar Y en cuanto suena una canción Na, 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 na Mi mundo se detiene Uh, 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 uh ¿Cómo voy a decir que no? Na, 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 na A lo que tú prefieres Na, 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 na su último trabajo y las canciones en primicias canciones que tenemos el placer de disfrutar hoy a la voz de jorge ruiz acompañado a la guitarra por tato la torre también